bien hola qué tal pues hoy señores y señoras ha hablado la madre de mbappé un poco extraño verdad estoy aquí mirando y recopilando todo porque ha dicho unas cuantas cosas que bueno pueden acercar la renovación del psg con mbappé es bueno mira ha hablado faiza lamari así se llama la madre ha hablado en el parisien que las cosas según ella va muy bien con el psg para la renovación aunque luego ha dicho que todo puede cambiar de la noche a la mañana y que bueno que uno de sus sueños es jugar en el red madrid y también en el psg pero otros sueños jugar en el real madrid y que bueno ellos ellos por donde su hijo quiera jugar jugará ahí así que no sé es verdad que al principio decía eso de que está muy cerca la renovación pero luego dice de que todo puede cambiar y que bueno uno de sus sueños jugará en el real madrid así que aquí algo extraño porque dice una cosa y luego dice otra entonces me da a mí la sensación de que todo esto es para intentar contentar a todo el mundo que está que la cosa no vaya mal con el psg nos aficionados diciendo que está cerca la renovación que debe debe la renovación de mbappé debe de estar cerca desde hace tres años porque también lo dice leonardo que estaba cerca y aún así no renueva llevo escuchando la misma frase muchos meses muchos meses y sé que todo igual y luego dice que su sueño jugará en el real madrid y que bueno si su hijo es al final es el que decide ellos al final pues si tienen que ir al real madrid pues van a ir entonces a ver me da a mí la sensación de que están intentando contentar a todo el mundo que todo el mundo esté contento tanto el psg como el real madrid que es que pase el tiempo rápido y que se decida la cosa rápido pero vamos a un jode quien sabe a lo mejor decide renovar una temporada para que el madrid pueden pueda comprarlo un sueldo más aún un precio más normal para para por lo menos dejar dinero en el psg pero vamos repito no sé aquí es un poco extraño porque da la sensación de esto de contentar a todo el mundo pero bueno repito veremos a ver qué pasa con el tema de papel esta semana vamos ha hablado aquí hasta la madre literalmente hasta la madre así que habrá que estar atentos con todo esto y bueno no sé no sé qué va a pasar es todo muy misterioso